A empezar la grabación para que recuerden ingresar al canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahí encontrarán todas las charlas que el colegio ha estado realizando todos estos días. Gracias. Bueno, don Luis Fernando tiene más de 30 años de experiencia en el tema. Y sin más, le damos la palabra a don Luis para que inicie la conferencia y no retrasar más. Adelante, don Luis. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, buenas noches a todos. Disculpen por el contratiempo que tuvimos y por el atraso. Entonces vamos a comenzar a hablar hoy sobre lo que son humedales construidos. Primero que todo, quiero, ¿cómo se llama? Aclarar un punto, ¿no? Yo insisto mucho en la terminología construidos, ¿no? Hace muchos años, cuando se comenzó con la construcción de humedales, se usaba mucho el término humedales artificiales, pero últimamente en la parte de investigación, desarrollo a nivel mundial en los humedales, se ha llegado a nivel mundial en los humedales, se ha llegado al acuerdo de sustituir el término humedales artificiales por humedales construidos, ¿no? Entonces, por eso, disculpen que les voy a insistir mucho en que utilicemos el término humedales construidos, ¿no? La charla de hoy tiene como fin introducir el concepto de humedales construidos. Realmente es una excelente alternativa y se ha demostrado a nivel mundial de que es muy, muy, muy viable utilizar el concepto de humedales construidos para resolver los problemas de aguas, tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades rurales, ¿no? Cumple con una serie de requisitos, bajo consumo energético, requiere poco o casi nada de capacitación en su operación, suministra aguas de una excelente calidad, se mimitiza muy bien con el ambiente. Entonces, son una serie de características que lo hacen como un sistema ideal para poder ser utilizado en comunidades rurales. Antes de proseguir, voy a hacer una breve reseña histórica de los humedales. Los humedales se comenzaron a desarrollar allá por los años de 1950. O sea, ya tenemos más de 70 años de estar investigando y desarrollando esta tecnología para el tratamiento de aguas. La que comenzó con estas investigaciones fue la doctora Kate Seidel, que en el gremio se fue cariñosamente apodada espadaña Kate. Espadaña es esta planta de pantano que podemos ver aquí en la ilustración, ¿no? Y ella comenzó, fue la que comenzó a hacer las primeras investigaciones, a desarrollar, ya aplicar el método científico en la utilización de humedales para el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Acá ya podemos ver cuando ella ya comenzó con sus primeros proyectos, sus primeros modelos, a ir investigando y viendo el comportamiento de estos humedales, ya para tratar las aguas residuales, ¿no? Acá podemos ver una línea del tiempo del desarrollo de la tecnología, como les dije, allá por los años 50, 1954, se comenzaron con los inicios de la investigación de humedales construidos por la doctora Kate en Alemania. En Alemania, posteriormente ya comenzaron a desarrollarse, desarrollarse en investigaciones en las universidades de Gottinger en Alemania, por allá de los años 60. Ya posteriormente se comenzó a trabajar con los primeros proyectos en, ¿cómo se llama? En los Países Bajos. Y ya las primeras investigaciones hechas por el Instituto Max Planck en Alemania comenzaron en los años 70, ¿no? La tecnología, el primer proyecto de humedales se construyó en América, en el 73, en la ciudad de Nueva York. Y los primeros manuales o guías de diseño comenzaron a desarrollarse allá de los años 1986 en Europa, ¿no? Hoy en día está ya muy implementado países como Alemania, Dinamarca, Austria, Andes tienen ya, digamos, especificaciones técnicas sobre el manejo y construcción y diseño de humedales que hoy en día se está implementando perfectamente, ¿no? Bueno, acá podemos ver ya una de las primeras guías que salieron hechas por la Comunidad Económica Europea, donde se utilizaba los, ¿cómo se llama? Los humedales construidos como un sistema para tratamiento de las aguas residuales de pequeñas comunidades, ¿no? Rurales, estamos hablando que son proyectos que andan entre los 500 a los 5.000 habitantes equivalentes, ¿no? Esto lo podemos ver que esta guía fue desarrollada en 1991, ¿no? Y acá en América, o en Centroamérica, perdón, los primeros proyectos comenzaron por allá de los años 2000. Se hizo un convenio entre, ¿cómo se llama? La Oficina de Cooperación de la Oficina de Cooperación de Austria, que se hizo junto con la Universidad Nacional de Ingeniería en la ciudad de Nicaragua, ¿no? Este fue un proyecto que se desarrolló casi a nivel centroamericano, porque a pesar de que el proyecto lo dirigía la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, fue un proyecto donde nos invitaron a otras universidades de Centroamérica a conocer el desarrollo de los proyectos. participó mucho la Universidad de San Carlos de Guatemala, participó mucho el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional, y de aquí fue donde comenzó a hacerse las primeras tropicalizaciones del modelo humedal, que vemos que se comporta muy, muy diferente por efectos de clima a los humedales en Europa, dado que en Europa pasamos por épocas donde muchas veces la temperatura se baja por debajo de cero grados, y el comportamiento y el desarrollo de los humedales, por efectos de la temperatura, se ven muy afectados. En el caso nuestro, la temperatura se comporta en un rango muy estable, y eso hace que la cinética de los humedales se comporte muchísimo más estable, ¿no? El primer proyecto, aquí lo podemos ver, este fue un biofiltro, un humedal construido, que se construyó en la ciudad de Masaya, en Nicaragua, originalmente consistía de cuatro humedales, los cuales se hicieron así a drede para poder ver diferentes características con el material de soporte, diferentes comportamientos de acuerdo con el cultivo, la planta que se sembrara, etcétera. Básicamente, el, 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 ¿cómo se llama? El, el esquema de, de funcionamiento de él es el siguiente, viene el ingreso de las aguas residuales, que era una pequeña comunidad en Masaya, y desde ahí pasaba por un proceso de pretratamiento, con un sistema de rejillas y desarenadores, y posteriormente pasaba a un sistema de tratamiento primario. Desde ahora quiero recalcarlo, y lo voy a recalcar mucho a lo largo de, de, de la charla, en los humedales, y en igual, igual que cualquier sistema de tratamiento, es indispensable un buen sistema de tratamiento primario, ¿no? Donde nosotros podamos remover prácticamente la gran mayoría de los sólidos que están suspendidos, y lograr que básicamente la carga orgánica se encuentre en sólidos disueltos, ¿no? Esto permite la, eh, una mejor comportamiento hidráulico, y, y, y que no se nos vaya a saturar el medio con una gran cantidad de, de material en suspensión, ¿no? Entonces, eh, como les decía, en este proyecto se manejaba a través de cuatro humedales, eh, y, eh, y dependiendo de eso, se monitorearon cada uno de ellos para ver su comportamiento. Eh, básicamente nosotros, eh, dentro de humedales construidos, vamos a tener tres grandes, eh, tipos, o tres grandes grupos de humedales, que los vamos a, a, a detallar ahora a continuación, ¿no? El, el primer humedal, eh, que podemos, eh, de, digamos, detallar, es lo que llamamos el humedal de flujo subsuperficial, ¿no? Este es un humedal, eh, que tiene una lámina de agua expuesta, el, un, el material de soporte en el fondo, y, eh, una serie de, de plantas emergentes. Entonces, eh, podemos ver que el agua ingresa al humedal, y atraviesa a través del filtro, y sale, eh, se, se ajusta, para que, eh, poder ajustar la lámina de agua, ¿no? Estos, estos humedales, eh, básicamente, eh, no los usamos en aguas residuales, eh, básicamente, el principal, la principal función, la, la vamos a encontrar en, en biopiscinas, como podemos ver estas imágenes acá. Eh, eh, aquí tenemos la piscina, y estas piscinas son diseñadas de tal manera, que vos no vas a requerir, eh, ni clorar, eh, ni, ni aplicar ningún producto químico al agua, para poder, eh, desinfectarla y tratarla, ¿no? Eh, sencillamente, el agua de la piscina, está recirculando a través de este, de este biofiltro. Déjenme un segundito para poner, eh, para poder poner este marcador y que vean mejor dónde estoy especificando, ¿no? Entonces, les decía que, que el agua, aquí en este caso, ingresa a, 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 a este humedal, y, eh, a través de la humedal, por un sistema de bombeo, está recirculando en la, en la piscina, y de esta manera, eh, se, se depura las aguas, se tratan las aguas, sin necesidad de estar aplicando producto químico, ¿no? Acá podemos ver otros ejemplos también de, de biopiscinas, y en estas biopiscinas es donde mejor se desarrolla el concepto de humedal, de humedal superficial, ¿no? Eh, ok, esto es, aquí puedes ver otro modelo de piscinas también, como se llama, o biopiscinas con, con, con humedales, eh, eh, superficiales. Eh, el segundo, el segundo, el sistema son los humedales de flujo vertical, eh, en estos, en estos, eh, humedales, eh, nosotros vemos que el agua ingresa, eh, por, por gravedad, o principalmente por un sistema de bombeo, y el agua se distribuye a, a lo largo y ancho del, del humedal, eh, por lo general tenemos que buscar algún sistema para que el, el agua no, no, no erosione la, la superficie del humedal y cree rutas de, de menos esfuerzo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones lo que se hace es que se colocan unas placas, por decirlo de concreto, donde el, el chorro de agua pega sobre la placa y de esta manera, eh, evita que se erosione la superficie del humedal. Eh, en estos humedales, eh, existe una tubería que es la que recoge por el fondo el agua, y, eh, esta, esta tubería, eh, sirve también de ventilación para que ingrese el agua, y de esta manera, eh, este tipo de humedales, lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, trabajan por ciclos, ¿no? Eh, no, el flujo no es constante, sino, eh, el sistema bombea, eh, descarga el agua sobre el humedal, el agua se infiltra, se drena, y un ciclo, un tiempo después, de nuevo se vuelve a, 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 a repetir este ciclo, ¿no? Estos humedales, eh, eh, se asemejan, digamos, a, a los filtros, eh, a los filtros lentos, en el concepto de que el material se coloca por capas en una forma graduada, ¿no? Eh, por lo general en la superficie se coloca un, un, un agregado que ahora vamos a ver los tamaños, eh, eh, para un poco más grueso, para que hay una buena distribución, eh, vertical y horizontal, posteriormente pasamos a una segunda capa, que ya es una arena graduada sin finos, y por último, una tercera capa, donde es, de nuevo, venimos a un material grueso, que permita, eh, un buen drenaje de, 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 del material. Acá podemos ver, hay, hay varios especificaciones, en este caso, específicamente, lo que, lo que se está detallando es que, en la capa superior, usamos un, una capa que anda alrededor de unos diez centímetros, de, de una grava que puede andar entre los diez y los tres milímetros, y los treinta milímetros, perdón. Estamos hablando de menos de media, de, de, o sea, entre diez y treinta, y entre, entre uno y tres centímetros de, de diámetro, ¿no? En la superficie, esta granulometría. Posteriormente, pasamos a un material más pequeño, eh, que es la capa más gruesa, eh, puede ser los cincuenta centímetros, cuarenta centímetros, por ahí podemos estar hablando de esta segunda capa. Ya esta segunda capa es una, es una capa que, que andará con una, con una granulometría de punto dos hasta cinco milímetros, es una arena, eh, más fina, y como les digo, eh, graduada de tal manera que no tenga finos. Eh, ya posteriormente pasamos a una capa más, eh, con, igual que la que está en la superficie, para lograr ya una buena distribución, y en la parte inferior, ya una capa, una grava más gruesa, para lograr una, un buen drenaje, ¿no? Eh, acá podemos ver más o menos en los esquemas de las arenas, en la, la arena, en la superficie es una arena como esta, como les dije, entre diez y treinta milímetros de, de, de granulometría. En el, en la parte, eh, principal, donde se hace la capa más gruesa, que es la secundaria, usamos una arena que, que andará, andará de punto, punto dos a, como lo vieron ustedes a, a cinco milímetros de, 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 de diámetro. Eh, sí es muy, muy, muy importante que estas arenas no pueden tener finos. Eh, hay que zarandearlas para removerle todos los finos, y, eh, de nuevo viene una capa, eh, eh, con un material grueso para que drene, y a lo último, en la parte de abajo, usamos un material que puede ser una, una piedra cuarta, más o menos, ya de ese tamaño puedan dar, eh, la piedra cuarta, ¿no? Acá podemos ver, eh, los esquemas de, 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 cómo, cómo funcionan estos tipos de humedales. Tienen una red de tubería en la superficie que distribuye las aguas. Eh, el agua percola, eh, se, verticalmente, y en la parte de abajo es recogida por una red de tuberías de drenaje, los cuales están colocados a unas chimeneas, eh, para lograr una ventilación, para que, eh, el aire puede ingresar, y la, y la capa inferior del, del material, del, del humedal, eh, tenga una buena aireación para, para que se desarrolle un buen, eh, eh, digamos, degradación aerobia, ¿no? De ahí viene ya la salida que lo vamos a ver adicionalmente. Aquí viene otro ejemplo, esto es lo mismo, ¿no? Eh, una tubería en la parte superior que distribuye el agua, de ahí vienen las diferentes capas, drenando verticalmente, y estas aguas se recoge por unas, unos drenajes que están en el fondo del humedal, eh, los cuales, eh, cuentan con unas chimeneas para poder ingresar el aire, y mantener la capa inferior de este humedal, eh, completamente ventilado, ¿no? Acá podemos ver, eh, este, el concepto, cómo, cómo sería, el, el, ya, el, la, la aplicación, en un caso nuestro, para desarrollar un proyecto a nivel, eh, tenemos el sitio donde se desarrollan las aguas ordinarias, ¿no? Una casa, un condominio, eh, una, una pequeña comunidad, de ahí recogemos el agua, e ingresa a un sistema que puede ser un tanque séptico, eso sí, el tanque séptico tiene que ser de dos recámaras, para que, eh, en estas dos recámaras se produzca una buena separación de sólidos, y una buena separación de materiales sobrenadantes, como grasas, todo este tipo de cosas son muy sensibles, los sólidos y las grasas, son muy sensibles, en el, en los humedales, y por ende, tiene que existir una muy, muy buena, eh, tratamiento primario, para poder, eh, eh, lograr un buen funcionamiento de los humedales. En el caso de la humedal vertical, vamos a requerir de un, de un cárcamo de bombeo, o un tanque de almacenamiento posterior al tanque séptico. ¿Por qué? Porque, como les dije yo a ustedes, el sistema de funcionamiento de los humedales verticales son por ciclos, ¿no? Y esos ciclos, eh, tienen que tener intervalos mínimo, mínimo, de hora y media, ahora les voy a, o aquí se los voy a, y es, y ahora me voy para atrás, ¿no? Eh, los ciclos funcionan de esta manera, o sea, el, el, el tanque se va llenando, una vez lleno, el, 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 la bomba arranca, alimenta la humedal, eh, y una vez para, y en periodo, entre ciclo y ciclo, mínimo tiene que haber hora y media, ¿no? Eh, esta hora y media es suficiente para que el material drene, y exista una buena aireación de, de toda la capa de la humedal, ¿no? Entonces, es, esto, esto es, eh, básicamente un requisito de los sistemas verticales de que trabajen por medio de ciclos, y esto nos, como les dije yo a ustedes, nos obliga a tener que, que construir una, un cárcamo de bombeo con una bomba que esté alimentando la humedal, ¿no? Este humedal, eh, tiene que, eh, la, la alimentación tiene que estar hecha de tal manera de que el agua se distribuya, lo mejor, eh, posible en la superficie, para que no existan áreas secas, ni tampoco áreas donde se producen cortocircuitos, y hay un gran exceso de agua, ¿no? Ustedes pueden ver que la tubería que recoge en el fondo, eh, eh, sale por la parte más baja del humedal, con, garantizando de esta manera, que todo el humedal se drene, entre ciclo y ciclo se drene, y ya estas aguas, ya una vez pasadas, eh, tratadas, eh, pueden ir a una quebrada, o en el caso específico, si se usara para riego, tendríamos que clorarla, almacenarla en un tanque para posteriormente ser usada en, en riego, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, eh, los sistemas de, de alimentación de los humedales son por ciclos, entonces, eh, tenemos que diseñar, eh, tanques de retención, que andarán ahí de, de cuatro a seis horas, ¿verdad? Para que los ciclos cumplan el concepto de que, eh, requerimos de cuatro a seis ciclos por día, con tiempos entre ciclo mínimo de hora y media. Eh, aquí podemos ver imágenes de, de cómo se construyen los humedales, eh, verticales. Eh, viene la red de tubería que entra, eh, en los humedales y se distribuye, aquí podemos ver otro ejemplo, y aquí las plantas no estaban tan grandes, pero se colocan las tuberías para poder alimentar a, 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 a la humedad, ¿no? Acá vemos, eh, o, ejemplos adicionales de cómo las tuberías, eh, eh, se utilizan para distribuir el agua a lo largo y ancho del humedal, como les dije yo a ustedes, es muy importante que toda la superficie del humedal se moje para que la distribución de agua sea lo más, eh, homogénea posible, ¿no? Acá vemos más ejemplos de cómo colocar las redes de tubería para riego, o para distribución, perdón, de, del agua, eh, sobre el humedal, ¿no? Ok. Eh, tenemos el tercer, el tercer, ¿cómo se llama? Eh, tipo de humedal, que son los humedales subsuperficiales, en estos, en estos casos, los humedales, el flujo es pistón en forma horizontal y de forma subsuperficial, ¿qué significa eso? Que el nivel del agua en el humedal, eh, dentro del humedal está ligeramente inferior, cuando hablo de ligeramente inferior, estoy hablándole de cinco centímetros, máximo diez centímetros, por debajo de la superficie del humedal, en estos casos, el agua no se va a ver, y esto lo regulamos nosotros a través de una tubería flexible a la salida del humedal, donde uno pueda ajustar esa tubería de tal manera que yo de esa forma ajusto el nivel en que el humedal va a operar, ¿no? Eh, en estos casos, vamos a ver, son, son, eh, el, el, al ser horizontal, vamos a tener una entrada con un material de, de material grueso, eh, al centro un material con una glometría más pequeña, y a la salida nuevamente el material grueso, ¿ok? Eh, aquí vemos, eh, los humedales, eh, por lo general se construyen con espesores, eh, que andan oscilando entre los sesenta, máximo setenta centímetros, los, los humedales son relativamente bajos, eh, y, eh, como les dije, el nivel lo ajustamos a través de la tubería flexible que está a la salida del humedal. Eh, vemos acá ejemplos, eh, de, el agua ingresa, eh, en un sector del humedal, eh, este sector es un, tiene una grava gruesa, hace que el agua ingrese, y a partir de ahí se, se mueve en forma pistón, en forma, eh, con un flujo horizontal hasta una tubería que recoge al otro extremo, recoge las aguas del humedal, y como les decía, tiene una, una manguera flexible, que es con la que uno ajusta el nivel para poder garantizar que, eh, el nivel del agua y que esté por debajo del nivel de la piedra, ¿no? Eh, vemos aquí otro ejemplo, exactamente lo mismo, la tubería ingresa por la parte de arriba, se infiltra en el material grueso, se mueve en flujo horizontal, se recoge en el otro extremo con una tubería perforada, que puede ser ajustada a la altura para poder controlar el nivel de, del humedal, ¿no? Eh, eh, este sería el esquema, a diferencia del vertical, aquí nosotros no vamos a requerir un tanque para bombeo, porque el agua viene de la comunidad, háblese, condominio, háblese, no sé, un hotel o la actividad que vos querás, eh, pasamos por un sistema de tratamiento primario, que es un, un tanque escéptico de, de doble recámara, posteriormente pasa, eh, vamos hacia la humedal, donde el agua ingresa en la parte superficial, en la parte superior, y de ahí hay una, una capa de material grueso, posteriormente viene una capa de un material con una granometría más pequeña en el centro, en la mayoría del, del humedal, y a la salida, o el, volvemos a poner de nuevo un material grueso, que recoge el agua, y a través de una manguera flexible, nosotros podemos ajustar el nivel del humedal, para que no tengamos una lámina de agua. De aquí, ya el, el, eh, saldríamos a una quebrada, si fuera, que tenemos un cuerpo receptor, y de no tener un cuerpo receptor, y tenemos que utilizar el sistema de en riego, eh, pasamos por un sistema de clorado, y, eh, almacenamiento, y posteriormente tomamos ya el agua para utilizarla en riego de zonas verdes, o reutilizarla en servicios sanitarios, o cualquier otro tipo de actividad que podamos tener, ¿no? Eh, acá vemos más o menos la granometría, los materiales que usamos en la, eh, en los humedales. En la entrada tenemos un material grueso, tipo una piedra bola, pero no con un exceso de tamaño, sino una piedra bola relativamente pequeña. En el centro tenemos, usamos piedra cuarta, y en el otro extremo a la salida, de nuevo volvemos a utilizar, eh, una piedra bola para poder ajustar, eh, en los entrajes. Acá vemos una imagen de esos humedales. Eh, aquí, esto es un proyecto que se ha, se hizo para cuadrantes de bananeras. Eh, aquí tenemos lo que llam, lo que en las bananeras llamamos el cuadrante, que son una serie de casas, y de ahí nosotros recogemos el agua, pasa por un solo tanque séptico centralizado, y posteriormente ya pasa a los humedales. Eh, el humedal funciona de la siguiente manera, o sea, el, 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 el material se coloca un material de soporte, ¿no? Eh, que en, en caso son piedras, estas piedras, eh, el agua, en el caso del humedal, ¿cómo se llama? Eh, de flujo horizontal, subsuperficial, el, el agua atraviesa en flujo pistón horizontalmente, y, eh, eh, alrededor de este material de soporte, se coloca, se crea, o se desarrolla un biofilm, ¿no? Este biofilm es una capa de bacterias y microorganismos, protozoarios, eh, que se, que son los que, los que llevan la mayoría de la degradación, eh, eh, ellos son los que degradan, gran parte de la carga orgánica presente en el agua, ¿no? También dentro de este material, este filtro, se logra dar una sedimentación, una decantación, de ahí la importancia que les dije yo a ustedes, que el, el, las aguas tienen que traer la mínima cantidad de sólidos en suspensión, porque si no, esos sólidos van a quedar atrapados entre los espacios granul, intergranulares, y van a terminar por obstruir el, el, el humedal, ¿no? Entonces eso va a reducir mucho, eh, el periodo de funcionamiento del humedal, porque vamos a tener que sacarlo de operación para poder estar limpiando y removiendo, eh, ese material que se acumula, que, que, que no debería hacerlo, porque tiene que quedar atrapado en el, en el, en el sistema de tratamiento primario o tanque séptico, ¿no? Eh, las plantas, eh, tienen una función de, sus raíces permiten el ingreso de aire y a la vez, eh, eh, son fijadores de nutrientes en las aguas, eh, en las aguas residuales, ¿no? Acá podemos ver cómo es que se desarrollan alrededor de la piedra, se desarrollan el concepto de biofilm, el, el biofilm es un sistema, eh, donde se, eh, se forman colonias de microorganismos y, eh, les permite una, una gran estabilidad, eh, dado que no son arrastradas hidráulicamente, dado que las capas externas protegen a las capas internas de microorganismos y lo que sucede es que el, el microorganismo se va adhiriendo a la superficie, ¿no? Eh, y posteriormente ese microorganismos comienzan a crecer, a formar colonias de microorganismos y estas colonias van creciendo, se van haciendo más grandes, y ya cuando la colonia es muy, muy, muy grande, se desprenden partes de estas, eh, microorganismos, los cuales van a colonizar, eh, eh, espacios más adelante, ¿no? Eh, esta es, como les dije, microbiológicamente hablando, o sea, la, 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 la parte principal del humedal, porque vuelvo a repetir, la, la función de degradación de la materia orgánica, eh, está, eh, a cargo de los microorganismos que se desarrollan dentro de, 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 de los humedales, ¿no? Si nosotros, eh, sacáramos muestra de la, del agua y de esa, y ese biofil que se desarrollan alrededor de las piedras del humedal, eh, lo que vamos a ver es una colonia de microorganismos como estas que estamos viendo en la foto, ¿verdad? Ellos, ellos son los que van a estar a cargo de, de degradar la materia orgánica que hay presente, eh, en el agua, ¿no? Los, los humedales son, son muy eficientes, ustedes pueden ver, estos son datos promedios de estudios que se han hecho, que tienen una eficiencia de un 97 por ciento en remoción de carga orgánica o de VO5, ¿no? La de QO, eh, o demanda química de oxígeno, también cercana al 95 por ciento, los sólidos suspendidos también cercano al 97 por ciento, y todo lo que son, eh, remoción de coliformes o, o, o microorganismos patógenos, eh, estamos hablando hasta de un 99.5 por ciento, ¿no? Entonces, podemos ver que son, son en remoción de carga orgánica, son un sistema de tratamiento muy eficiente. ¿Dónde viene la problemática? En la remoción de nutrientes, y no estoy hablando de que el humedal sea, sea un sistema malo en remover nutrientes, no, porque el, la remoción de nutrientes es muy compleja, y plantas de tratamiento, la mayoría de las plantas de tratamiento, por decirles, el 99.5 por ciento de las plantas de tratamiento en Costa Rica, hables de los activados o cualquier otro sistema, no están diseñadas para remover nutrientes. Entonces, nosotros igual, si sacamos muestras de un sistema de los activados, eh, vamos a ver que, eh, la remoción de nutrientes es muy baja, ¿no? En, en este caso, los humedales subsuperficiales, eh, tienen una, una, una relativamente baja remoción de nutrientes, y por ese motivo, hoy en día, en Europa, eh, Finlandia, Alemania, Francia, España, los demás países, han ido, eh, utilizando más el humedal, eh, de flujo vertical, porque el, en el humedal de flujo vertical, como se da un, una muy buena aireación de la, del medio filtrante, eh, se logra desarrollar lo que llamamos nosotros el concepto de, de remoción de, de nitrógeno, en el proceso de nitrificación y desnitrificación, ¿no? Eh, eso lo, lo vemos acá, eh, la remoción de nutrientes es, es, es compleja, porque nosotros vamos a, a, a encontrar en el agua, eh, el nitrógeno en forma de amonio, pero este, este nitrógeno, la única forma de poderlo remover de las aguas residuales, es someterlo a dos procesos. El primer proceso es un proceso que se llama nitrificación, que son desarrollados a través de una serie de bacterias autótrofas, y una vez en esta etapa se, se desarrollan, aquí no, en la siguiente lo voy a demostrar, se desarrollan dos subetapas, ¿no? En la primera se forman los nitritos y posteriormente los nitratos, ¿no? Aquí entre el amonio y el nitrato hay un, hay un, un elemento intermedio que se llama nitritos, y, eh, esto se hace en presencia de oxígeno, ¿no? Entonces, este, esta etapa de nitrificación es una etapa aerobia, pero en la etapa de nitrificación, donde nosotros agarramos el nitrato y lo transformamos en nitrógeno orgánico, eh, se da a través de un proceso que es, eh, que es anaerobio, ¿ok? Entonces, eh, ahí ya les expliqué rápidamente, eh, cómo es el proceso de nitrificación. Originalmente, los primeros proyectos de, de, de humedales se comenzaron a trabajar con plantas puramente humedales, utilizando el plan mitis australis, que es esta, es esta caña alta, eh, así fue como se desarrollaron los primeros y también se utilizaron la tifa, eh, como, como materiales de cultivo. Y, eh, podemos ver, por ejemplo, estos son los desarrollos de los proyectos que se dio en, en más allá, donde podemos ver, eh, altísimas eficiencias y cargas orgánicas a la salida muy, muy bajas de los humedales, ¿no? Eh, y, eh, en esa época se comenzaron a desarrollar muchos proyectos de humedales a nivel de Centroamérica. Lo interesante es que Costa Rica no hemos prácticamente incursionado en esta tecnología. Eh, tal vez, eh, eh, se subestimó mucho, eh, se dijo que era para países no desarrollados y que nosotros, eh, utilizábamos tecnologías más modernas, pero en realidad creo que es un error no haber, no haber aprovechado una tecnología como esta. Si nosotros agarramos, eh, la tecnología de los humedales construidos y lo combinamos con tecnologías como el alcantarillado de menor diámetro, nosotros podemos, eh, resolver los problemas de pequeñas comunidades a un costo muy bajo, ¿no? El básicamente consiste en que cada casa tenga su propio tratamiento primario, háblese de un tanque séptico, y que de ahí nosotros recogemos todas las aguas, eh, de las diferentes casas hasta llevarlas a un sistema de tratamiento centralizado con humedad, ¿no? Los costos de estos sistemas son muy bajos, eh, porque se utilizan tuberías de menor diámetro, con pozos de muy bajo costo construidos con tuberías de PVC en lugar de hacer inversiones millonarias en pozos de registro, ¿no? Acá podemos ver este proyecto que se desarrolló en Bolivia hace muchos años, antes de que Evo Morales fuera presidente, aquí lo podemos ver como un miembro de, como de dirigente comunal en proyectos de esos años, estamos hablando de los noventas, más o menos, ¿no? Y, eh, lo interesante de esto es relativamente los costos bajos, porque en el proyecto de Nicaragua, en más allá, eh, podemos ver que los, los costos de, ¿cómo se llama? Desarrollar humedales, eh, andaban con costos de inversión de treinta y tres a, hasta a sesenta dólares per cápita, ¿no? Inversiones de treinta y tres a sesenta dólares por cada persona, ¿no? Muchísimo más bajo que los costos que tenemos nosotros en desarrollar proyectos para tratamiento de agua, ¿no? Y los costos de operación, eh, dependiendo de la cantidad de personas, andaban oscilando en cinco punto cinco dólares por persona al año, hasta llegar a un, a uno punto setenta y cinco dólares por persona al año, ¿no? Costos muy, muy bajos de tanto de, de construcción como de operación de sistemas, ¿no? Esto versus sistemas como los activados, eh, son diferencias muy grandes. ¿De dónde viene la preocupación? De que a nivel mundial, y lo mismo nos va a suceder a nosotros en Costa Rica, el costo del agua cada día va a ser mayor, ¿verdad? Cada día le van a trasladar a las personas más costos por tratar el agua, y, eh, estas, a, estos costos van a venir a través de empréstitos, ¿no? ¿Por qué? Porque con el plan fiscal, eh, eh, no se puede, cómo se llama, hacer grandes inversiones, entonces todas estas inversiones van a venir a través de empréstitos, y todos estos empréstitos al final se les, se les va a cobrar al usuario, ¿no? Y creo que esto va a ser, eh, eh, algo que lo vamos a ver nosotros a costo, a corto plazo. Puedes ver que aquí en España, en términos de 20 años, el costo de, de, del agua casi se ha triplicado, ¿no? Tanto en la parte de abastecimiento como saneamiento, y lo mismo nos va a suceder a nosotros en Costa Rica. ¿Dónde viene la problemática? La problemática nuestra es que hemos estado en un fuerte estire y encoge, eh, con las mismas instituciones para la implementación de estas tecnologías que son verdes, y tenemos que seguir insistiendo, y lo podemos ver que, que hay, hay una fuerte, ¿cómo se llama? Eh, trabajo para poder resolver eso. Podemos ver, según este decreto del 39.887, que, eh, los humedales artificiales, que aquí se llamaban, se castigan con distancias de retiro muchísimo más grandes que los sistemas como los activados, ¿no? Entonces esto hace que la gente opte más por tecnologías, eh, que aunque consuman más energía, eh, requieren menos, menos inversión en terreno, ¿no? Eh, y esto es una problemática porque los desarrolladores construyen ese sistema y posteriormente se lo entregan a los usuarios, y los usuarios, eh, por costos, altísimos costos de operación y difícil de, de, de forma de operarlo, en muchas ocasiones terminan dejándolos votados, ¿no? Entonces, eh, debemos de, de crear conciencia y tratar de disminuir el, 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 los, los retiros en estos sistemas, ¿no? Eh, eh, otra de las cosas, por ejemplo, eh, hemos hecho proyectos y un funcionario se le ocurre que el humedal tiene que estar bajo techo, ¿no? O sea, cosas que uno ve realmente que hay un grave desconocimiento de parte de los funcionarios de cómo opera un humedal, ¿no? Y, y si a algunos de ustedes en algún momento va a hacer un trámite y algún funcionario les viene a decir que tienen que, que construir un, un techo, un cobertor para ese humedal, por favor llámeme, porque yo me como como ese, yo me como ese, ese pleito, ¿no? Porque tenemos que, que tratar de ir rompiendo con esa inercia que actualmente existe. Lo mismo me sucedió a mí, yo cuando comencé con proyectos en humedales, eh, eh, hubo una gran resistencia, entonces yo comencé a desarrollar proyectos en, en empresa privada, ¿no? Entonces comencé a desarrollar proyectos, por ejemplo, en hoteles de, de montaña, este, este, este hotel, ¿cómo se llama? Eh, La Paz Waterfall Garden, eh, es uno de los mejores ejemplos, ya aquí nosotros tenemos un humedal que debe tener casi veinte años de estar funcionando, eh, este hotel, todo el concepto es de que todo es muy ecológico, muy verde, y entonces, eh, desarrollamos, eh, el humedal, el humedal está detrás de esto, eso, esta es la casa donde venden los souvenirs, eh, esto que ustedes ven acá es el humedal, y lo hicimos con el concepto, eh, perfecto de que se mimitizara, que cualquier persona que pasara por ahí no viera la planta de tratamiento, eh, y entonces esto que ustedes ven acá es, es, es la planta de tratamiento que se mimitiza completamente con el ambiente, que eso es lo que andamos buscando, ¿no? Obteniendo aguas de muy, muy alta calidad, ahora más adelante lo podemos ver. Otro ejemplo también fue el de Rarenar Spring, donde tenemos también el mismo concepto, es desde la misma cadena de hoteles, y aquí en estos casos hicimos estos humedales, es una zona muy quebrada, entonces lo que hicimos fue hacer los humedales en terrazas y colocarle específicamente, esto fue vetiver, pero esto que ustedes ven acá es la planta de tratamiento, es el humedal, cualquier persona que pase por ahí no la va a ver, ¿ok? Hemos trabajado mucho también en proyectos en bananeras y agroindustrias, donde hemos construido humedales en zonas como cuadrantes, empacadoras, etcétera, acá podemos ver ejemplos, este apenas está comenzando a crecer el pasto, ya ahí el pasto ya tiene un porte más alto, aquí está en la etapa constructiva, lo que hacíamos era como una especie de laguna, ¿no? Y esa laguna se coloca con una pendiente de un 2% para drenar bien el agua, posteriormente se le coloca geotextiles y geomembranas para impermeabilizarlo, y de ahí se rellena con los materiales, como les dije, a la entrada y a la salida con una piedra gruesa, en el centro con un material que es piedra cuarta, y posteriormente ahí es donde le sembramos las plantas, y ya se comienza a desarrollar los humedales, ¿no? Estos son empacadoras de bananeras, donde también los hemos implementado hace muchos años, y aquí ustedes pueden ver que sin siquiera haber desarrollado las plantas, ya estamos obteniendo aguas de muy alta calidad. Ustedes pueden ver que los humedales están prácticamente a la par de las viviendas, sin causar ningún problema de malos olores, ni nada por el estilo, ¿no? Estos son resultados que hemos obtenido, así como ustedes vieron en los datos que se desarrollaron en Masaya, nosotros también estamos obteniendo valores muy bajos de DVO, valores que andan por ahí alrededor de 7, recuérdese que la ley nuestra dice que tenemos que estar por debajo de 50, y 7 lógicamente está muy por debajo de 50, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que sí operativamente se manejó mal, este humedal fue uno en específico, se abandonó, no se les dio tratamiento, las plantas crecieron en exceso, entonces no se controló el crecimiento de las plantas, y las plantas invadieron las tuberías de drenaje de los humedales, y hubo que sacar las tuberías y limpiarlas, porque la cantidad de raíces de las plantas que crecieron alrededor de las tuberías fue tanta que hizo que colapsara los drenajes, ¿no? Pero ustedes pueden ver que a pesar de la, ¿cómo se llama? De que el humedal no estaba trabajando adecuado, nosotros hicimos unos análisis para demostrar cómo, cómo funcionaba, esto era del mismo propietario, ¿no? Un humedal estaba funcionando bien, el otro fue el que colapsó, el que estaba funcionando bien, estábamos con una DVO de cómo se llama, de, de, de cómo se llama, de, de cuatro, ¿no? Era la, la DVO de salida, la DVO soluble de esa, de ese tipo de agua. En el caso de la, del que estaba funcionando mal, la DVO estaba en 22, o sea, a pesar de que estaba funcionando mal, que ustedes lo vieron, que colapsó, aún así estaba entregando aguas con una calidad por debajo, por la mitad de lo que la ley nuestra exige. Entonces, aún de que funcione mal, podemos cumplir perfectamente con los parámetros. Estos son proyectos que se han hecho a nivel de condominios, ustedes pueden ver, eso se mimitiza, nadie sabe que eso es una planta de tratamiento. Acá hemos probado con diferentes tipos de plantas para ver flores, ver diferentes tipos de papiros, hemos probado con eliconias y con esto es, es muy ágil porque te permite a vos arquitecturas muy versátiles, ¿no? Puedes hacer una serie de humedales y crear efectos arquitectónicos muy, muy, muy agradables, como esto, este, este es una planta de tratamiento de Oakland Park en el Reino Unido y esto nadie ve que es una planta de tratamiento. En España se han desarrollado proyectos de humedales muy agradables, como estos que ustedes pueden ver, en el caso de nosotros, nosotros hemos desarrollado, esto es una empresa farmacéutica, hicimos el, los, la planta de tratamiento de los humedales, ustedes pueden ver, este es el edificio administrativo y esto que ven ahí al fondo de la planta de tratamiento y hemos logrado desarrollar humedales muy, muy, muy agradables arquitectónicamente hablando, ¿no? Hasta con cultivos de peces y todo lo demás para poderlo desarrollar. Ok, ahora sí, vámonos a las consultas. Muchísimas gracias al ingeniero Fernando Rojas por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Ya tenemos una de Lucas Anchía. ¿Cuáles son las plantas más recomendadas? Bueno, las plantas que podemos usar son, son todas las plantas que se conozcan como macrófitas, ¿no? O sea, una planta macrófita es una planta que permite que sus raíces estén inundadas. Ustedes vieron que originalmente se utilizaba mucho la prasmitis australis, que es un, es un cáñamo, es una planta de humedales, pero nosotros por aspectos arquitectónicos más agradables, hemos estado utilizando el papiro, hemos estado utilizando el vetiver, hemos estado utilizando el iconias, hemos estado utilizando platanillas, una combinación de plantas que puedan ser más agradables, porque el palmitis australis tiene un porte muy alto, ¿no? Pero cualquier planta, cualquier, cualquier planta, hasta una simple cala, que tenga capacidad para poder, digamos, que sus raíces estén inundadas, puede funcionar en un humedal. La siguiente consulta es de don Marco Antonio Campos, para evitar que las plantas afecten las tuberías, ¿se podan y dan mantenimiento a las plantas o existe alguna otra forma para evitar esto? Tal vez alguna obra que evite el daño por las raíces de las plantas. Lo que tenemos que hacer es, es no colocar las plantas sobre el sitio donde está esa piedra gruesa, ¿no? Ese sitio es como decir el limitante, entonces nosotros sembramos las plantas sobre donde está la piedra cuarta, para evitar que de esa manera controlar nosotros la poda, controlar el crecimiento y darle un espacio de que la raíz no tenga chance de meterse dentro de las tuberías. Y la mejor forma es esa, o sea, no sembrar donde está la piedra gruesa. Bueno, la pregunta, don Brian, es similar. ¿De qué manera se controla el tamaño de las raíces de las plantas? O sea, eso se hace a través de podas. O sea, se hace a través de podas. Usted mantiene cómo se llama la planta apodada. En el centro, usted puede dar un crecimiento perfecto. En las orillas es donde uno tiene que estar controlando de que la raíz no crezca y que la planta no crezca, ¿no? Vamos a ver si, si. Un segundito para. Déjeme un segundo. Ok, vamos a ver si, porque las dos preguntas son de los mismos. Ustedes pueden ver acá donde está la piedra y que el cultivo se hace en el área donde está la piedra cuarta, ¿no? Lo ideal es no sembrar en este sector porque debajo de esta piedra grande es donde están las tuberías de drenaje, tanto a la entrada como a la salida. Esa es una de las mejores formas, ya cuando la planta esté grande, es sencillamente podarla para evitar que, 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 digamos, penetre o en la zona esta de cómo se llama, de, de, donde está el área de los drenajes. ¿Perdona? ¿Alguna otra pregunta? Sí, la, la otra consulta que tenemos es de Ana Gabriela Luna, dice, ¿este tipo de plantas sirve para tratar, por ejemplo, aguas de una lechería o aguas con excrementos de animales? No, 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 agua, ya, ya aguas con lechería sería para un proceso secundario, ¿no? O sea, son aguas de lechería tienen una gran cantidad de fibra, tienen una, tienen un pH muy bajo. Lo ideal en estos casos es que en primera etapa tratar eso a través de, de un, de un biodigestor para tratar de degradar esa cantidad de fibra y ese, y controlar ese pH y ya el, el, el biol que sale del, del biodigestor ya para refinarlo, sí se podría hacer en esto, pero, pero la concentración de sólidos es tan grande que obstruiría muy rápido el, el humedal. Don Freddy Sánchez consulta, ¿cuál uso se le da al agua tratada y cómo podemos incentivar la construcción de este tipo de sistemas? Ok, el, el uso son múltiplos, nosotros estamos ya utilizando, digamos, el reuso del agua en alimentación de servicios sanitarios, en sistemas de control contra incendios, en cómo se llama, en lavado de vehículos, en, en viego de zonas verdes, o sea, el reuso es mucho, lógicamente tenemos que someterlas a lo que llamamos un tratamiento terciario, para pulir un poco más la calidad, pero uno puede hoy en día rehusar el agua en, en múltiples funciones, ¿no? Ok, eh, Rachel Fallas, ¿es viable construir un humedal en una vivienda? ¿Qué tanto flujo se necesita para que funcione? Eh, 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 eso, eso no lo mencioné, o sea, más o menos en un, en un sistema de humedal, eh, de humedal, eh, subsuperficial, nosotros andamos requiriendo de aproximadamente de dos a tres metros cuadrados, eh, por cada habitante equivalente, ¿no? Entonces, en una, en una casa de, de, de cuatro personas, nosotros estaríamos hablando de que tenemos que hacer un humedal que ande entre ocho metros cuadrados, doce metros cuadrados, ¿no? Para una casa, ¿no? Eh, aguas completas, o sea, cuando estamos hablando de eso, son aguas negras, aguas grises, todas las aguas que se generan, eh, todas las aguas residuales que se generan en la casa, las podemos tratar perfectamente a través de un humedal, y como le dije, el área que se requiere es relativamente poco porque son de ocho a doce metros cuadrados a lo sumo, en una casa de, eh, eh, unifamiliar, ¿verdad? Don Marco Antonio Campos consulta, una vez pasé por un espacio de jardín que tenía un mal olor, no sé si este jardín era con el fin de tratar aguas residuales, pero no sé si los humedales desconstruidos dan mal olor. No, el, el, el mal olor se da por, cuando vos tenés un, una, un proceso de descomposición anóxica, eh, donde se comienza a, a producir un subproducto que se llama el ácido sulfídrico, ¿no? Eh, ese olor sí se puede producir en un, en un tanque séptico, ¿no? Eh, lógicamente ahí uno lo que tiene que mantener el tanque séptico es bien sellado para que no se dé la fuga de olores, pero en un humedal no se produce, o sea, si yo tengo un humedal bien diseñado, eh, no se van a producir ningún problema de malos olores. Don Lucas Sanchía consulta, si el sistema es tan eficiente, ¿por qué las instituciones estatales cuesta que las acepten? Eh, esa es la pregunta que yo me he hecho por, no sé, 15, 20 años, ¿dónde está la resistencia de los funcionarios públicos al cambio, ¿no? Yo creo que muchas veces es, es falta de conocimientos, ahí, eh, por ese motivo nosotros estamos tratando de promover tecnologías que sean amigables con el ambiente, ¿no? Eh, pero, eh, por lo general, eh, al, el funcionario público, al, al no conocer, lo primero que hace es, es, es rechazar, ¿no? Entonces, eh, estas tecnologías hay que promoverlas, hay que irlas desarrollando, eh, y ver si poco a poco logramos de, eh, 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 introducir el, el, digamos, el, el, el cambio, ¿no? Que se permitan esto, y principalmente, eh, mi esfuerzo es de que esto se utilice en, en zonas rurales, ¿no? Donde hoy en día está completamente abandonado, o sea, eh, Costa Rica, eh, no ha incursionado en el tratamiento de, de aguas residuales en, en comunidades rurales, ¿no? Entonces, introducir esta tecnología como un sistema muy viable por su bajo costo y su alta eficiencia, ¿no? Pero es concientización, es, es crear conciencia en, eh, eh, en la, en la administración, ¿no? Tenemos, eh, tres consultas ya para finalizar, antes de, eh, este, leerlas, voy a pasarle la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Doña Helga Ruiz consulta, con las lluvias tan fuertes de este país, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Se lava el biofilm? ¿Se afecta el pH? ¿Alguna consideración por lluvias? No, 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 o sea, imagínese que en una zona, el promedio en este país, donde tengamos cuatrocientos cincuenta milímetros de precipitación mensual, que es alto, ¿no? Eh, cuatrocientos milímetros de precipitación, eh, en una área que per cápita, estamos hablando de tres metros, eh, estamos hablando de, 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 de cuatrocientos entre treinta, son como quince, digamos, quince por tres, son como cuarenta y cinco, estamos hablando de, de, de cuarenta y cinco litros, eh, que se recogería el humedal versus, eh, una persona, la dotación, estamos hablando de entre doscientos cincuenta y trescientos cincuenta litros, ¿no? Eh, estábamos hablando de que la dilución es menos de un diez por ciento, ¿no? Entonces eso, ni crea dilución, ni hay problemas de arrastre cargas hidráulicas, eh, lo que uno tiene que diseñar nada más son los diámetros de las tuberías para poder captar esa, esa lluvia o esa, es correntía que se recoge en la superficie, pero, pero no, 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 no va a producir ni así drásticamente ni diluciones, ni, ni problemas de, de cambios sustanciales en un humedal, porque, eh, la superficie es relativamente muy pequeña, y el agua que capta, eh, por más, como les digo, que, eh, que estamos hablando de la época, eh, los meses de mayor lluvia, en promedio, ¿no? No estoy hablando de la, de, de la intensidad, eh, sino de, de, de la precipitación promedio, eh, no, no es drástico el, el, la diferencia. Eh, don Gilberto Omaña consulta, ¿puede aplicarse una solución como esta a un sitio de clima seco y de altas temperaturas como Guanacaste, y estos humedales pueden situarse como tratamiento previo para el vertido final a un manglar? Sí, perfectamente, perfectamente, o sea, ahí estamos partiendo, o sea, lo, lo que tenemos que garantizar nosotros es de que, eh, durante todo el tiempo el, el humedal esté funcionando, ¿no? No, no, no es que vamos a trabajar en algo que es un periodo de dos meses y posteriormente va a pasar periodos muy largos sin que le ingrese agua, ¿no? Porque eso es, eh, la planta va a depender de, 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 de la constancia, eh, en el suministro de agua, pero es ideal para tratamientos previos a humedales, es ideal, ¿no? Y la última consulta, don Adrián Arana, ¿el humedal tiene alguna vida útil? Vean, yo, yo los humedales que, que tengo construidos en los, los de más años son, son unos 20 años, y en esos 20 años, básicamente, como les digo, el único que tuvimos que darle mantenimiento fue ese, la foto que ustedes vieron, ¿no? Porque ese realmente lo descuidaron, pero básicamente, el único mantenimiento que hay que darle es poda, el resto de, de, de las, de, eh, no tiene ningún cuidado porque no hay suministros de equipos electromecánicos, ni hay ningún otro tipo de, de productos que se degraden, ¿no? Antes de terminar, Carol, si, si quisiera tal vez pedir un favor, yo no sé si hay alguien que esté interesado en desarrollar alguno, o sea, que tenga una inquietud sobre algún tema que tenga que ver con aguas residuales, que se, que lo toquemos o que lo desarrollemos en una futura webinar. Entonces, para que te pasen a vos la información y después vos me la pasas a mí, que están interesados en que desarrollemos tal o cual tema, ¿no? Perfecto, don Luis, en este momento estoy colocando mi correo electrónico en el chat para que me puedan escribir y si tienen algún tema que les interese, que desarrollemos en esta área. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y. Cualquier cosa, aquí ustedes pueden ver, aquí les dejo también, eh, Carol, discúlpame, aquí están mis correos y mi teléfono por si ocupan contactarme también. Sí, exacto, eso le iba a decir, don Luis, que pusiera sus datos para, por si alguien quiera. Ahí están, por si los ocupan. Perfecto. Bueno, sin más, entonces damos por finalizada la charla. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Recuerden que pueden encontrar la charla en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, por si desean repasarla. Y, eh, por favor, nos llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación. Tengan todos muy buenas noches. Ok. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.